Entre las cosas importantes primero van los hermanos, ¿no? Pero como los hermanos no están aislados, en cierta edad ya sin familia, son grupos de familias que se ponen en contra. Claro, es que ha dejado más, que era su preferida, no, es que yo cuidé más tiempo. Y es un problema familiar, que son primos, hermanos, que no se hablan. Y he visto incluso muchos casos que incluso no permiten, hermanos, a entrar al mismo velorio. Porque dicen, ¿cómo vienes aquí? O estás llorando si no has cuidado. Yo también lo he visto en muchos casos. ¿Con qué cara vienes a presentarte acá? Y no, y dices, ¿qué estás llorando? Y una cosa que se ve generalmente llora, entre comillas, el que menos cuidó, ¿no? Por sentimiento de culpa, pero hay muchos, muchos casos que dicen, ¿cómo le va a dejar? Y ahí creo que un poquito la ley media, porque es lo que dice, ok, todos los hijos somos iguales, porque habrás hecho vos en este tiempo, pero yo hice la anterior. Y para hacer lo que hablábamos un poquito, si me dan el tiempo, muchas veces los papás dicen, nosotros nos hemos sacrificado para la casita. Pero para hacer la casita se sacrifica a la familia. ¿Cómo? Pues no tienes el recreo suficiente o la ropa que quieres. Entonces es todo el grupo social que aporta para esto, ¿no? Lo que usted decía, a veces llora el que menos cuidó, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones también he visto que a veces quien menos cuidó, quien menos se encargó de las personas en vida, también son los que más reclaman la herencia. Es lo único que les interesa en determinado momento. Hay muchas veces que cuando la enfermedad es muy larga, se generan tensiones muy fuertes, que se va desgastando los cariños. Y incluso hay enfermedades que se comen todo. ¿No? Enfermedades largas y ahí hay grupos, los familiares que dicen, o seguimos gastando, pero se va a acabar todo. O sea, es una situación muy, muy dura. Que incluso se le llega a pensar, no, pero es que vos querías matar. Cierto. Yo les voy a contar un caso que estoy atendiendo hasta hace un año. Y con ese prácticamente estamos cerrando, nos dice producción. Con todo gusto. Miren, se trata de una persona que ha fallecido y los hijos tenían un hogar constituido. Desafortunadamente, él no avisó, por X, Y o Z, que había tenido una hija en otra dama. Y la persona esta se presenta en conocimiento de la muerte al velorio. Y en el velorio comienza el colerón grande, ¿no? Porque es la sorpresa del momento. Y esas situaciones se crean. Una situación de lo más difícil muchas veces. Todavía no está enfriándose el cadáver y se presentan estos lidos, estas peleas, gritos, situaciones dramáticas. Pero para eso está nuestra ley. Y qué bien que han hecho este programa, para que nuestros televidentes en todo el país, es un programa tan visto, conozcan de que hay formas para poder establecer eso. Y los derechos son respetados, ¿no? Y además tiene el plazo de 10 años para poder interponer el trámite. ¿Cuán recurrentes son ese tipo de experiencias, doctor? Hemos tratado varios casos de esa naturaleza acá en Bolivisión. Hemos tratado varios casos de la naturaleza acá en Bolivisión.